Muy buenas señoras y señores, estamos en el GTA IV Chaos Mod en un vídeo de absoluto relleno, hay que decirlo, vídeo para que podamos hacer las misiones que nos quedaron pendientes con el volumen mío correcto porque se corrompió mi volumen por culpa del volumen automático de ganancia en Steam cuando estuve en comunicación con mi amigo el otro día. Hay nueve misiones que no pudimos hacer con mi voz bien, por lo tanto, las misiones del vídeo 29, así que vamos a repetir esas misiones mediante el teléfono móvil, empezando por Ike Dive, luego seguiremos con la de número 3 que era la del triatlón y a partir de ahí no me acuerdo, tengo que mirarlo. Ah mira, las escenas no las vemos, vale. Hostia. Vale, pues es importante que tengáis en cuenta que las cinemáticas para verlas tenéis que ir al vídeo 29 de mi let's play, ¿vale? De mi, eh... Sí, de mi... Eso sí. ¿Ah? ¿Ah? Ah, vale, está aquí arriba ahora, vale. Está aquí arriba. Hostia, a lo mejor no están los checkpoints. Bueno, pues si no están los checkpoints no puedo hacer el vídeo, eh, porque sin checkpoints ¿cómo lo voy a hacer? Este... Este no requería de... Que este no requería del coche de Yusuf, ¿eh, o no? Ah, no, sí, coño. Joder, dímelo antes, por favor. No, pero si no están los checkpoints prefiero no hacer este vídeo, eh. No tengo ni puta idea, la verdad. Pero no te hacen resetear la misión, por lo tanto quiero entender que no hay checkpoints. Aunque esta misión es fácil aún sin checkpoints, pero hostia, una misión de tren sin checkpoints, no lo veo, no. Sobre todo la del aparcamiento, tío. Una misión de aparcamiento sin checkpoints. Es imposible, la verdad. Este es el coche que te ha dado Yusuf al completar sus misiones. Oh, qué pena que no están las cinemáticas, tío. ¿Y los puntos de control? Espérate, que no lo sé. Es que deberían de estar los puntos de control, pero es que no lo sé. ¿Dónde estaba el Ahmed este? Las cinco estrellas ahí no se... Ah, vale, ha sido el boss, sí. ¿Están las secuencias? Sí. Las que hay en mitad de las misiones sí están. Vale. No, no, no. Luis, mi hombre. ¿Dónde está Yusuf? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué significa que está pasando? Espérate, hijo de la casa. Mira la real estate. Espérate. ¿Yusuf? Dice que estaría aquí. ¿Qué pasa con ti, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Dónde está la mierda? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. Espérate, espérate. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. I'm sorry. Oh, shit. Fuck you. If I see another tour snake, I'll kill you. No! No! ¿Qué es loco ahí? Vamos Coño, cabrón No me dejo subir Por aquí Vamos Vale, apenas me ha tocado Y hay otro chaloco aquí además Podrías no mostrarme esa cinemática Me hagas pistas, la verdad Todavía hay que averiguar si están los checkpoints, eh O, o, ¿dónde está? Vale, míralo ahí Vale, da igual O no ¡Vamos! ¿Qué haces? ¿Medio año? No sé por qué Un poco más si no se agarra la escalera en la vida El inferno es ahí, mitad del aire No me lo puedo creer que estamos por pasar la misión a la primera Bueno, casi a la primera Desde que explotó el vehículo Nada más ¡Dios! Tres helicópteros Me aparecieron tres helicópteros En la primera vez que le hice la misión Porque no lo recuerdo ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tenemos un parásito! ¡Tenemos que pudiéramos usarlo por Warta! ¡No saben nada de ti! ¡Crees en mí! ¡No puedo saltar, madre! ¡No hice nada para ti! ¡No se mueve nadie, tío! ¡Ni los polis! ¡Hostias! ¡Oh, pues ya está! Vale ¡Aidive! ¡Hecha otra vez! ¡Vaya teletransporte! ¡En qué momento! ¡Qué bueno! Es que luego, además, podemos iniciar la siguiente misión desde el móvil No hace falta que vayamos para allá Número 3 es Es que me parece que con este sistema ¡Uy! ¡Lol! Me parece que con este sistema no hay checkpoints, ¿eh? Me parece Habría que mirarlo, pero no... No tiene pinta Ah, vale, sí Ir para allá era lo más difícil, la verdad Lo que es el triatlón es bastante sencillo Con los checkpoints Sin ellos puede ser esto un imposible Si vaya, vale, ¿te parece? ¿Te crees que puedas hacer eso? ¡Pasad! ¡¡Sí, por supuesto! ¡Sí! ¡Vaya de suerte he che! ¡Pointes en el de teletransporte! ¡Ah! Sigo queriendo saber si los puertos de control se mantienen Si no se mantienen, prefiero no hacer el vídeo No lo entendería si no se mantienen los checkpoints Pero todo puede pasar Que sin el mod son misiones más o menos fáciles, sin checkpoints La del aparcamiento es la única que puede costar Pero el resto son bastante fáciles Aunque la mierda es que tienes que ir en vehículos sí o sí al destino, tío En el vehículo de Blue Sheep Pero luego está guapo el triatlón, porque hay puntos de control durante el mismo Al menos en el progreso normal de la historia Ups Me ha sentado aquí atrás, espera Joder, para abrigar los checkpoints tengo que llegar al triatlón todavía, fuck Que la otra misión no sé qué ha pasado, que lo hemos hecho ahí muy rápido Bueno Eso está bastante suave Si me flipa, tío El teletransporte en el puto mejor momento Ah, la de número 3 era la de la persecución Ah, no, la del triatlón no es esta, coño Vale, 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 ya sé cuál es esta, joder Esta es la de robar los coches Esta es la de robar los coches, coño Sí Esta es la de robar los coches Esta me costó, eh, por el mod No funciona lo de cambiar la ropa del personaje en esta expansión tampoco No funciona ni en la expansión de los moteros ni en esta En el GTA San Andreas seguramente se funcionará en el Chaos Mode de ese juego Y en el juego base se funcionaba, obviamente En el GTA 5 Chaos Mode también está este efecto y también funciona bien Pero en las expansiones se ve que no, eh Uy Vaya Sorry Eh, la del triatlón, no me acuerdo cuál era, tío Tendré que mirarlo Vale, ese taxi está scripteado, no lo sabía Ese taxi está scripteado, tío Y me ha golpeado de una forma muy vil y salvaje Pero yo no sabía que ese taxi estaba scripteado, tío Siempre hace la misma ruta Y siempre hay un taxi ahí, además El vehículo que hay ahí siempre es un taxi Ok Es verdad, la cámara es esta, no me acordaba ya Bueno, está muy oscuro, fuck, la tormenta A ver si los saltos bien porque no veo muy bien en el entorno ahora, fuck Ok, vamos, vamos a ir straight here Open them up Shut up my drive, bro I can stop for a break and still crush you bitches, yeah Go straight on this first ramp, okay Just what I mean, I'll swim in the humble Yo he hecho terremoto ahora Terremoto ahora Olvídate que llegué ahí con terremotos No creo que me deje llegar ya, ¿verdad? El juego Ah, vale Ahora sí que no ¿Me dejará ese el checkpoint? Hostia, porque hay otro coche ahí que se ha estallado Es inmate player, no inmate a mí Eh, sí, vale ¿Y ahora? ¿Desde el inicio? Vale, si no hay checkpoints no me compensa, eh Para nada, vamos O sea que los 3 points solo se activan en la... En la partida inicial, eh Nah, creo que es el final de la serie aquí entonces Vamos a darle un intentito más así, pero... Nah, que va, que va Lo que puedo hacer es iniciar una nueva partida Y llegar a esta... Estas misiones Pero fuera de cámara, obviamente Sin el mod y tal Pero que va, sin checkpoints no puedo hacer esto Ay, yo eso no lo sabía, tío Yo pensaba que había checkpoints Ay, yo eso no lo sabía No, 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 no Estaba convencido Que los trepones se mantenían Pero no Que hay misiones que se pueden hacer bien Si trepones hay otras que no Porque hay unos transportes eternos ¿Sabes? Como en esta Hay que tener demasiada suerte Dentro de demasiado tiempo Poder ¡Suscríbete! 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 ¡Y casi la hago! Es lo más gracioso ¡Casi la hago! ¡Cuidado con el taxi! Si no hay que salir ese terremoto Lo hacemos Es lo más gracioso Hostia Hostia, ¿dónde está mi coche? Ah, que lo siguen manejando Ah, no, que... Ah, 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 vale Ah, 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 ah No me gusta mucho Me la hicieron ¿Me he montado en otro vehículo? Da igual, no los pierdo No tenía ni idea, tío, de que repetir las misiones era así incómodo en este GTA Eso lo cambiaron en el GTA V, por suerte Hay checkpoints, joder, hay checkpoints dando absolutamente igual que repitas la misión o que sea la primera vez Como debería de ser aquí Es que en el GTA V, en general, la jugabilidad es la que mejor he hecho hasta de la saga, al menos para mi gusto Joder, cuidado, tío Y la cámara esta es que no ayuda a nada, eh Bueno, vale, la hacemos, la hacemos, creo Vale, la doy por hecha, eh, la doy por hecha La doy por hecha Voy a tener que quitar el caos, Modi llega hasta ahí, la doy por hecha La doy por hecha, la doy por hecha Si queréis ver el resto, id al vídeo 29, la doy por hecha ¿Qué corres la siguiente, tío? Buah, la del triatlón, ¿cuál es? La doy por hecha La polla, hombre Voy a fracasar así cuando ya hemos hecho esa misión en otro vídeo Además, lo de que no haya hecho después me he desmoralizado por una cantidad ¿Cómo coño se llama la del triatlón, tío? No es una putísima polla, hombre ¿Cómo coño? Me equivoqué en vídeo, no es este Pero no, polla, vamos Id al vídeo 29 columpios Id al vídeo 29 columpios asesinos si queréis ver la misión bien Hacerla la hicimos Block this Segunda parte, vale Esta, vale No sé por qué me persigue la poli, no he hecho nada Desde aquí What ¿Por qué aparezco en un penespray? Vale, tío No sé por qué aparezco en un... Bueno, aquí el triatlón va a ser como natural, ¿no? Sin los puntos de control ni nada Yo, pero qué fácil hemos hecho... Bueno, no la he hecho del todo bien, pero no he fracaso... O sea, el fracaso no ha sido por mi culpa El fracaso no ha sido por culpa del mod, ha sido por mi propia culpa Y como la misión sí que la hemos hecho con el mod Por eso no voy a mostrar la forma correcta ahora mismo Ay, coño O sea, no, no es que no me da la puta gana, tío O sea, la hemos hecho Y por una gilipollez en el último puto momento Pues no, no, no me da la gana No puedo perder los polis en el helicóptero Creo que no te lo permiten hacer eso Perder a la polis en el helicóptero, eh Por algún motivo Que no entiendo Pero creo que en este GTA Si vas en el helicóptero no puedes perder la polis ¿Ves? No puedes en este GTA perder la polis en el helicóptero No te lo permiten No puedes, tío Oh, Dios mío No he debido de hacer eso No he debido de lanzarme ahí Ah, bueno, vale Sí, sí, matadme, matadme, matadme Ah, vale, no hace falta Que ese, que te caes la boca No sé por qué coño estoy al lado de un playing sprite, tío Vale, que no sé cómo es con el mando Si los chepas, tío Vaya puto timo, eh Coño, vale No me tienen todo bien esta mecánica en esta expansión, entonces Para eso, mejor que no lo hubieran metido, sinceramente Para eso no lo hubieran metido, tío Ay, que sí, tío No hace falta No hacen falta estos rollos, tío Bueno, explosive pets Que ahora mismo no afecta Pero después, sí Eh, mierda Si te pilla la policía Prácticamente No, prácticamente no Has perdido Porque estás en helicóptero Has perdido Si te pillo la policía En helicóptero Has perdido Y ya está Vamos, tampoco hicimos tantas misiones En el anterior vídeo Fueron nueve Pero claro Con los checkpoints Vale Mira, de milagro Que ese teletransporto ahora no me perjudica La mierda es que tienes que hacerle a colocar el helicóptero, tío No empieza a ser forma directa el triatlón Claro, está al revés ahora ¿Sabes? ¿Vale? ¿Señor de montar? ¿Señor de montar? ¿Ven? ¿Ven? ¿Está en el plan? ¿Está en el mar? ¿Ven? ¿Y al mar? ¿No? No tienes que mostrarme nada. ¡Te he vlogcado el año en esta ciudad! ¿Sabes? No creo que no habías visto una ciudad Libre 3 como esta. ¿Qué haces, Tony? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mio!!! Vaya Esta misión Esta misión es durísima Sin los checkpoints Esta misión sin los checkpoints es durísima Vale, pero había que sostener el joystick hacia atrás Para hacerlo bien aquí No me puto acordaba Debería de dar la porecha también Porque no me ha salido ningún efecto perjudicial, ¿sabes? Y esto ya lo hemos hecho con el Ya hemos hecho esta misión con el modo activo Debería de dar la porecha ya Pero bueno, vamos a echarle algún try más Pero vamos Pensaba que era la del triatlón, tío No esta ¿Cuál coño es la del triatlón? No me acuerdo, tío No me acuerdo, no me preocupes No me olvidé de la vertigo Vamos a mostrar a mi amigo de la ciudad Nos da encima de la isla de la felicidad Ups Que no hace falta eso Gracias Joder, lo de la ausencia de checkpoints Me la ha jugado de una forma, tío Mira, hubiera fracasado la misión igualmente Pero aquí el engine for current Ah, no, no, no No hubiera fracasado Porque es la del celebinator No la del triatlón No la del triatlón Que no me salen las putas palabras Vale, eso No lo hubiera fracasado Porque es la de rescatar ese tío en el aire Coño, no soy capaz de hablar Pero es eso Sostener el joystick hacia atrás Creo que es la clave aquí Pero vaya Vaya puta basura La ausencia de checkpoints, tío Y la misión esta Es que es una puta ida de olla Porque El más mínimo error Como la Como la de saltar En los coches No tienes margen para equivocarte, tío Lo de la aparcamita Si que es durísima Sin checkpoints Madre mía Al nivel del GTA IV normal Vamos Vale, ahora joystick hacia atrás Que si Ando un poquito más hacia delante ahora Ahí, 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 ahí Ahí, vale Ahí, ahora Ahí, vale Cuidado La estatua, joder Venga Que esta misión es una chorrada Venga Una polla, muerto Vale, ya está La misión está pasada Por mis santísimos cojones Que ha sobrevivido Vale, hecha Ya está Vale Siguiente misión Esta misión está Hecha No ha muerto ni de coña Pero ni de coña Ha muerto, vamos No ha muerto No ha muerto Vas a tocarle los putos huevos a otro Yo sé cómo es esta misión Y ya la hemos hecho con el mod Así que Pues nada Siguiente Vale, voy a pausar esto Que si no Si queréis verla Del todo bien Vídeo 29 La hemos hecho Correctamente Aunque el juego no la haya validado Hombre, no Me vas a tocar la polla Así No me doy la gana Lo hemos hecho bien La, el coche sí que fue culpa mía Esta ha sido una falsedad del juego Sí ¿Dónde vas, tío? Sobrevivió a punto Hemos aterrizado Falsedad No las voy a consentir Ni menos a estas alturas Ahí la, el tanque También era una de ellas Pero ¿Cómo se llamaba esta? ¿Cómo se llamaba la, el tanque? Era una de las seis Pero no me acuerdo Cómo era ¿Cómo se llama la, el triatlón, tío? Sí, es que me toca la, el triatlón, creo No me acuerdo F***, no me acuerdo Sexy time No so fast No me acuerdo Vale, esta creo que es la del... Esa es la del tanque Pero yo creo la del... Sexy time No creo que no, creo que no, creo que no era esta No F*** 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 This ain't checkers Vale Esta Esta Joder, esta Esta es This ain't checkers Sí, esta es Vale, ya está Bueno, tres de las nueve misiones quedan hechas Así que... Podemos tener contenido para el video, lo tonto Pensaba que no, pero podemos tener contenido Porque creo que van a tener que ser dos videos de relleno, no uno Porque voy a tener que rehacerme todo el juego, estoy a llevar las misiones en las que me quedé Para activar los checkpoints No tengo de otra Pero, ¿tiene que ser en el coche de él? Por desgracia, sí Buah Esto lo hace más difícil todavía Sí, claro, con los checkpoints estaría de putísima madre Pero no te lo permiten, parece, las repeticiones Es que no entiendo por qué No tiene mierda de decisión de diseños esa Por suerte, como en esa andreas no hay sistema de repetición de misiones Este fallo no ocurre en ese juego Que repites las misiones, pero muy mal, tío Muy mal, muy mal La misión del Celebinator fracasada Fracasada mi polla, tío Es que El tío sobrevivió De sobra, vamos El tío sobrevivió de sobra Y si no me creéis podéis ver mi vídeo 29 En ese trozo en concreto Es así de simple Tampoco voy a aguantar falsedades Que no tenga que aguantar Y menos mal que esto no me pasó durante la serie regular Joder, ¿verdad? Está destrozado, sí Se ha destrozado solo por eso Me encanta ¿Es un coche de papel o qué? ¿Se lo ha recibido un golpe serio? Normalmente los coches no se destrozan tan rápido ¡Otra vez! A ver si no te destrozas ya en solo golpe ahora, por Dios Normalmente no ocurre así Vale, gracias ¡Isla! ¡Asorradus! ¡Y está un poco delicadete ya, eh! Pero bueno, esto es lo más normal No que se haya destrozado un solo golpe Tendríamos que repasar El resto de las misiones Seis más son Hay alguna bastante fácil La de Televinator por ejemplo Ya la hemos hecho La última misión del vídeo También es bastante sencilla Esta es de las complicadas Se cojones Coño Tiene una manía Con la de perder a la policía En las misiones Déjame llegar con la poli Si la carrera luego Da igual Que me persiga la polio ¿No? Ahí está Bueno Pues nada Podría reintentar la misión Por favor No pido nada más Reintentar la misión Ya puto está Gracias Como la de Televinator La intentaré un poco Hasta llegar a un punto En el que me la pase O que me arte Porque la de Televinator Ya digo Corrió una falsedad Y el tío murió sin motivo Que no puede ser Me la hace fracasar sin motivo What the fuck La otra sí Salté fatal La otra sí Joder Pero bueno En el vídeo 29 Está bien hecho con el mod Solo que joder Recoger al tío del aire Es que es súper complicado Menos mal que solamente Está esa misión De Mediante esa forma De pasarla en el juego Vaya tela ¿Qué ha salido? ¿Click wanted level 2 veces? ¿Es eso? Vale Y never wanted Joder Este puente lo odio tío Ya lo tuvimos que sufrir La misión del atraco al banco En el juego base Este vídeo tiene pinta Que va a ser muy cortito No sé O no Al peine spray Qué remedio Si es que llego No Ya estoy en uno Eso no funciona Manía Que tiene El juego De hacerte perder La policía Todo el rato No me esperaba Lo de la ausencia De checkpoints No me lo esperaba Tío Joder Ahora Ahora con toda la poli Detrás ¿Sabes? Yo ya Pero ya que está hecho este coche ¿Qué tío? ¿Qué tío? No sé que está hecho este coche Pero vamos Pero voy a poner el trozo de mierda Se destroza por nada Ni que ferrar deportivo Es un coche normalito No estoy siendo capaz Ni de llegar al checkpoint Del helicóptero ¿Sabes? Nada Esta mision la intentaré un poco Y ya está Voy a tener que rehacer el juego Hasta llegar a estas misiones Repasar las seis misiones Que son las que me quedan Pues sí que podríamos intentar La última de todas Que más o menos Es una mision fácil La última de las que hice En el vídeo 29 Quiero decir Esa sí que es bastante Más o menos es fácil Porque si ganas El helicóptero Tiroteo Te largas y ya está Esa mision es bastante fácil Además la expansión es corta No sería tanto problema Repetir el juego este y ahora ahí Pero joder Es que de momento Llevamos muy poco De tiempo de vídeo Tío No sé Me acoso a dejarlo ya LOL Mierda Tengamos que ir montados En el coche de este pavo Chico De déjame pasar Coño de tu madre Nadie me deja pasar Y hasta el coche Medio destruido Creo Ah no Un poquito de humo Parece desprender Pero no sé O son los reflejos No lo sé De todo modo Sí, sí, sí Algo de humo desprende Increíble Apenas le he hecho nada Y hasta desprende De humo Yo no sabía El coche fuera tan debilucho Tío El bruce que se creen Musculitos Y luego es una nenaza Pues el coche igual Vaya Bueno, creo que no ha funcionado Por la secuencia No, no ha funcionado La escena Ha impedido Que funcione Ese teletransporte Sigo ahí Sí ¿Dónde estás? Vale Hasta morir por ahí Sí, hasta morir ahí Buah, lo abrí demasiado pronto Tío Ahora, en condiciones normales El checkpoint estaría Aquí Al saltar del helicóptero O al montar la lancha No sé exactamente dónde Aquí la mejor Lancha es la Largada La del fondo ¿Qué haces, tío? ¿Por qué me ha hecho Tanto daño Por absolutamente nada? Yo vale Cinco estrellas Aquí Me flipa Me ha hecho daño Por nada Cero Ni siquiera me han quitado El chaleco Tío O sea La falsedad es No, tío Que me pute el mod Si no Si no Esto Hay que cancelarlo Muy rápido No, no Buf O sea coño el de hood que se me beneficia ahora nadie puede venir a por mi ni a poli ni a nadie ¿ves? voy a perder en la poli y todo gracias a alguien de hood gracias a alguien de hood hombre que no se puede tener tanta suerte tampoco habíamos tenido demasiada hombre no estadísticas es que no se pueden repetir las misiones eso es el checkpoint es rarísimo ¿no? ¿Es las que me pone 0%? Creo que son las que hemos hecho Usando checkpoints, creo Nah, esto mejor Vamos a dividirlo en dos vídeos entonces O no hacerlo Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores, espero que os haya divertido Que os haya entretenido y nada Cuando lleguemos a estas misiones Con los checkpoints como debe ser Ahí las volvemos a intentar Las misiones que he He hecho mal, miradlas En el vídeo 29, ahí están bien hechas ¿Vale? Adiós